Tengo tanto corazón, yo sé que sí Mis vidas nueve no son, con una soy feliz Vivo con emoción, lo intento así Hay algo que un día conocí y fue por ti Es el viento en mi nariz Si a la luna ladro yo No hay hogar como tu hogar Ahí perteneces tú Aquí voy Hacia ti No hay hogar como tu hogar Ahí perteneces tú En líos también me metí Qué gran confusión Tal vez muy triste me sentí Contigo alegre estoy Muchas cosas ya viví No todas lindas son Mil historias hay, malas memorias no Y fue por ti Para mí El sol Ya salió Y a la luna ladro No hay hogar como tu hogar Ahí perteneces tú No hay hogar como tu hogar Ahí perteneces tú No hay hogar como tu hogar Ahí perteneces tú No hay hogar como tu hogar No hay hogar como tu hogar Gracias.